¿Por qué no puedo poner código en TikTok? En este video vas a saber cuál es la causa por el cual no puedes hacer esto Al igual te voy a decir si hay alguna solución para que ya no pases por esta situación Sin más, por el momento vamos al video Ok amigos, vamos a empezar Para no hacer muy largo este video, vámonos directo al grano ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues nos vamos a la Play Store y vamos a buscar la aplicación de TikTok Vamos a entrar Una vez estando aquí, fíjate muy bien en tu lado superior derecho Se va a poner un recuadro en verde en donde dice abrir o actualizar Entonces vamos descartando los posibles problemas por los cuales no puedes poner el código Lo que tienes que hacer si te sale actualizar, tienes que actualizar la aplicación Esto es lo primero que tienes que hacer Una vez que hayas actualizado la aplicación, pues te vas a salir Y ahora nos vamos a ir a este pequeño engrane en donde dice configuración Mira déjame regreso, configuración Y ahora vamos a dirigirnos a donde están las aplicaciones Vamos a buscar aplicaciones y vamos a administrar aplicaciones Una vez entrando aquí vamos a buscar la famosísima aplicación de TikTok Y vamos a irnos a donde dice limpiar datos y vas a eliminar la caché Y aceptar, vas a eliminar la caché Estos son los dos posibles factores por los cuales pues tal vez está fallando la aplicación Porque cuando el almacenamiento, o sea la memoria, el residuo caché es mucho Entorpece las aplicaciones, entonces no te deja trabajar de buena manera con las aplicaciones Y también pues si está desactualizada no te va a dar la opción de colocar un código Bueno estas son las dos primeras, ahora vamos a regresarnos Ahora vamos a meternos a la aplicación de TikTok Y te voy a explicar los otros dos factores muy importantes Por los cuales no puedes ingresar tu código Vámonos directamente aquí a la moneda Y ahora sí, mira fíjate El factor número 3 por el cual no puedes ingresar el código No puedes poner un código Es que no esté dado de alta en tu país O sea no esté disponible la monetización en tu país Este sería el número 3, ok Ahora vámonos al número 4 Y cuál sería este Crear una cuenta nueva desde el mismo dispositivo Así como lo escuchas y piensas que creando otra cuenta vas a empezar a generar más dinero Pues esto déjame decirte que no se vale, no es válido Lo va a detectar TikTok y pues no te va a dejar hacerlo Bueno déjate comento antes de que se termine el video Cuando actualices tu aplicación y elimines la caché Tienes que reiniciar tu teléfono y acceder a la aplicación para ver si ya te deja colocar el código Esto se me olvidó decírtelo hace unos minutos Pero es lo que tienes que hacer Reinicia tu teléfono y accedes a la aplicación A ver si ya te deja colocar el código Bueno amigos, espero les haya ayudado este video Si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!